Hueles la tierra, me pones en movimiento hasta hacerme volar, soñar con el aire. La tierra y el fuego a través del asfalto, me llegas a donde quiero llegar, la realización de un sueño. 25.000 kilómetros, dos personas, dos motos, el sueño y una aventura para unir Europa y Asia desde Canarias. Mar de Japón. Para amantes de las aventuras del moto.